¡Gracias! Hay hoyos en tu cualción Trabajando en el campo Como jugando Pajar en vuelo Trabajando en el campo Como jugando Pajar en vuelo Mil sedios bellitos Pobre Bien bonito en el campo Bolleritos sin culpa Flor de inocencia Sombra sin sol Bolleritos sin culpa Flor de inocencia Sombra sin sol Sombra sin sol Comprendido de los sabidos Corazón Sombra sin sol Bolleritos sin hospital Polazón Bolleritos sin culpa Con almas del mariposo Torcazas en Montesor Vas gastando los sueños Día tras día Vida por vida Vas gastando los sueños Día tras día Vida por vida Te hiciste contando antero Incomprese a mi Un silencio que canta Florentumecho, madre de leche Un silencio que canta Florentumecho, madre de leche Florentumecho, madre de leche Soles de infancia, soles maduros, soles como un pasto.